Transmisiones limitadas, solo en zonas próximas. Copia de seguridad activada. Sistema reiniciado. Con lo cual estaba bien no hacer bombo, pero ya se ha empezado a hacer bombo en todos los canales y es el momento de que os lo comunique. Hay un nuevo glitch con nuestro escudo. Amigos y amigas, podemos hacer que nuestro escudo tenga todas las bonificaciones del set confidencial con 9000 de vida y encima subirle el daño hasta 10.000 de arma. O sea, acabar con house que hace más de 40.035k de daño con cada golpe. Sí, es así. ¿Y cómo es? Ya sabemos que últimamente todos los bugs son por culpa de las selecciones. Mis queridos amigos y amigas, efectivamente las selecciones estamos rompiendo todas las cosas. Bueno, esta vez ¿qué vamos a tener que hacer? Simplemente vamos a tener que equiparnos nuestro set confidencial de tanque con 9000 de vida. Ya sabéis que es esta, el D3 FNC y una de las bonificaciones, la última para ser exacto, frente mejorado. Si llegamos a 9000 de aguante, ¿vale? Aguante es la dureza, ¿vale? Ahí lo tenéis, el aguante. ¿Vale? Un momento que os lo marco. Ya sabéis que me gusta mucho usar mi boli últimamente. Aquí tenemos la dureza, ¿verdad? Aquí tenemos el aguante. Vale, pues cuando llegamos a 9000 de aguante, mirad, yo llego ya mismo, me pongo aquí un 9. ¡Ja, ja, 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 ja! Moraría, ¿eh? Sí, es fácil, ¿eh? Vale, nos equipamos todo nuestro set de... De... No os lo diría, ¿sabéis que no me gusta completar los glitches y que la gente los use? Porque rompen el juego. Por desgracia, el de Division solo podemos disfrutar del PvP más o menos igualado. Los primeros meses, porque a partir de ahí empezaron los chetos, empezó el cachondeo y la verdad, las ganas de jugar PvP se quitaron totalmente. Menos mal que en ese tiempo disfrutamos mucho, llegamos a 99 de la zona oscura y pegamos cadas leches por ahí. Muy divertidas. Pero otro bug nos viene a visitar, otro glitch. Por desgracia, en este caso, se trata de eso, de equiparnos nuestro set de 6 piezas, llegando a cumplir los requisitos de 9000. Ya sabéis que encima con las 6 piezas depende de si nos hacen daño, ¿vale? Daño físico, daño exótico, nos dan un buffo, con lo cual se nos va a aplicar igual. Pero vamos a conseguir tener la dureza en nuestro escudo de 9000 y poder poner en armas tanto daño que seamos un escudo, un tanque demoledor. ¿Vale? Tened mucho cuidado si os encontráis gente por ahí en la zona oscura con el escudo, ¿vale? Y que van muy chulitos, muy lanzaditos, porque seguramente estén usando el super glitch. Y simplemente se trata, es tan fácil como eso. Por ejemplo, os hacéis una selección, ¿no? Tenéis vuestra selección como el tito de D3FNC. Os lo ponéis todo el set de D3FNC con aguante, con vuestra configuración que queráis, pero que lleguéis a 9000 al menos de aguante. Y una vez tengáis eso, en vez de usar la selección para cambiar el equipo, va a requerir este glitch tener otro set exactamente igual, ¿vale? Del D3FNC tendríamos que tener 6 piezas con aguante, que lleguemos a los 9000 al menos, y 6 piezas con armas. Lo único que se trataría es empezar a cambiar todas las piezas que tenemos con aguante, cambiarlas por las piezas que tenemos con armas. Las iríamos cambiando, y aunque no se refleje visualmente, que seguimos teniendo 9000 de aguante, llegaremos a subir hasta 10.000 de armas, o lo que veráis, cambiando todas las piezas una a una. Pero en vez de usar una selección, lo tenéis que hacer manualmente, ¿vale? Como muchos otros glitch anteriores, que es lo que raya el juego. Una vez tengáis puesto vuestro set de tanque, os cambiáis las piezas por las mismas, por la set de tanque, pero en vez de tenerlo recalibrado a aguante, lo recalibraríais a arma. Os pondríais todas las piezas con arma, con lo cual conseguiríais tener un daño brutal, unas armas con un daño brutal, y el juego seguiría reconociendo que vosotros seguís con un set de 9000 de aguante. ¿Ha quedado claro? O sea, que necesitamos dos sets. Dos sets del D3FNC, ¿vale? Necesitaríamos dos sets, uno recalibrado a aguante y otro recalibrado a armas. El de aguante lo pondríamos en una selección y nos lo equiparíamos, y una vez hecho eso, el otro set de defense que tenemos con armas, nos lo iríamos cambiando pieza a pieza manualmente. Una vez cambiado, el bug estaría activado, y vosotros haríais un daño impresionante, y os protegeríais como si fuerais el super tanque de 9Ks. Increíble. No hace falta que tengáis 9Ks, y encima podéis subir vuestro daño hasta el infinitum, ¿vale? Bueno, hasta que os lo permita el recalibrado. Está muy bien, no os lo puedo enseñar porque, por desgracia, o sea, si los de Ubisoft me odian, que no me han dado aún el set completo como para tener dos. Bueno, casi que tengo dos, ¿sabes? Casi que tengo dos, me falta. La pieza, ¿veis? Tengo dos de estos, tengo dos de todo, casi menos de la pieza que me falta. ¿Vale? De la pieza que me falta, no tengo ni una. De los otros sí que tengo dos, pero esa no. Pero, lo digo sobre todo, primero, para que estéis en igualdad de condiciones, si vais a jugar a, por ejemplo, Tito, yo quiero jugar a la zona oscura y no quiero que me estén dando por saco los glitchers, ¿vale? Pues, o quiero intentar luchar contra esos glitchers, pues tendréis que usar el glitch, por desgracia, o pasar de la zona oscura, ¿vale? Lo dicho, no lo hubiera dicho si la gente no hubiera empezado a decirlo en todos los canales, porque sabéis que esto rompe el juego. Esto a mucha gente dice, sí, hasta luego de Division, ya veremos el de Division 2, ¿vale? Lógicamente, lógicamente, es lógico, os respetamos, tenéis razón. Hemos tenido que superar muchas barreras en este juego para seguir jugando, porque si fuera por los de Ubisoft, la verdad, lo han tenido muy abandonado. Y eso, que lo llevo diciendo desde el primer día, es un juegazo y podría haber sido el mejor juego de la historia RPG Shooter, ¿vale? Si lo hubieran mimado bien, pero no lo mimaron. Y aún así, seguimos jugando porque es un juego increíble. Ahora saldrá el 2 y, según ellos, han aprendido de todo. Que sí, que sí, que sí, os has pesado. Están aprendiendo de todos los fallos del de Division 2. ¡Que se los quede los suministros, tío, que no los quiero para nada! Y esperemos que pongan las cosas fáciles para que en el Division 2, nada más, la gente vea un glitch, un bug o un cheto, lo solucionen el mismo día o al día siguiente. No puede ser que problemas de estos estén ya desde casi un año y más desde que pusieron las selecciones, ¿vale, amigos y amigas? Bueno, pues solo quería comentaros eso, un pequeño vídeo sobre cuidado con las zonas oscuras, cuidado con el PvP, os lo llevo diciendo casi desde el primer día, ¿vale? Tiene un gran problema este juego con glitch y chetos y tal, pero la experiencia PvE sigue intacta. Aunque eso sí, la gente se puede hacer las instancias solos, porque tú te pones ese bug y puedes hacer instancias solo, todo, heroicas, legendarias, farmear, o sea que... Eso sigue un poco desbalanceado, pero al menos no te afecta directamente a ti, no te afecta en PvP que te estropea la experiencia de juego. En PvE, pues si está el error, pues mira, cada uno acaba lo que quiera, que aguanten en resistencia hasta la oleada 2000, si quieren, ¿vale? Por desgracia, eso es así, dos sets de defense, uno con aguante hasta 9000k en una selección y el otro con armas sin selección, te equipas el de aguante y luego te vas cambiando una pieza, pum, 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 manualmente, una a una, y acabas, aunque no lo refleje, con un escudo que aguanta millones de daño y con una bala, con unas armas que hacen millones de daño también, ¿vale? Ese es el nuevo bug que está destrozando ahora mismo el juego, no os preocupéis, cada vez queda menos para el de Division 2 y el tito se informará de todo, tanto del de Division 1 como del Division 2. Y lo dicho, espero que en el Division 2 no os sorprendan y todas estas cosas desaparezcan y la experiencia de juego sea desde el primer día, estupenda y maravillosa, en las dos categorías, en el PvP y en el PvE, ¿vale? Seguid disfrutando, no os preocupéis tampoco, que la gente haga lo que quiera, ¿vale? Porque la culpa realmente, ¿de quién es? De Ubibu, Ubisoft, si me estáis escuchando, por favor. Primero, callar al hombre este, ¿vale? Como un pesado, jajaja. Y luego, solucionar las cosas más rápido. Lo pedimos, por favor, la comunidad del de Division, y ya sabéis que yo os he hincapié, os daré por saco en el soporte. ¡30 segundos! ¡Que sí, hombre, que sí! ¡Qué pesado! Bueno, amigos y amigas, no olvidéis suscribiros, dejar un buen like para mucho más, disfrutar de la experiencia, sea como sea, no os preocupéis. Es un juego, lo importante es pasarlo bien. Y, si queréis, amigos, gente para jugar en grupo, zona oscura, que suele ser mucho mejor en grupo, incluso para luchar contra los chetos y los que usan glitch, si vais en grupo, jugaréis mucho mejor. Recordad que ahora han vuelto los sets híbridos, como os lleva diciendo el Tito desde tiempo infinito, que usa el Tito, un set híbrido desde siempre. Porque es muy bueno, a no ser que los desbalanceos, porque claro, si el depredador está súper cheto, la gente va a usar el depredador. Si el nomada está súper cheto, va a usar el nomada. Si el atacante está súper cheto, va a usar el atacante. No se van a preocupar en hacer un set híbrido. Ahora que están nerfeando las cosas, ahora han vuelto los sets híbridos, ¿eh? Bueno, ahora no, porque está el glitch y vuelven a usar el glitch y punto. Pero bueno, lo dicho, hacer caso al Tito, pasarlo genial, suscribiros, muy importante, suscribiros. Y compartir, que os agradece, dejar un buen like. Y nos vemos en los próximos, mis queridos amigos y amigas. Espero que os vea con una sonrisa en la cara, como siempre. Y lo pensemos genial juntos, para siempre. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar ahí. ¡Uy, que tiene una gana! ¡Toma, hasta luego! De verdad, sois los mejores y las mejores.